a la asambleísta Isabel Enríquez. Muchas gracias señora presidenta. Muy buenos días, buenos días colegas asambleístas. Creo que previo a la estructuración del informe no vinculante de la objeción parcial al proyecto de la ley orgánica reformatoria y el código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación, código ingenios. El señor presidente de la república debió analizar y reflexionar que los créditos educativos no son solicitados por capricho de quienes buscan superarse académicamente mediante la obtención de una profesión o la especialización dentro de su campo profesional. Es ahí donde radica el espíritu del presidente del proyecto de proponer. Desde la Comisión de Educación lo ratificamos en lo que aprobó la Asamblea Nacional en el segundo debate porque consideramos que nuestros becarios deben contar con una ley que les respalde en caso de caer en hora por diferentes circunstancias que se presentan en el día a día. Hoy nuestros becarios encuentran en serios problemas como consecuencia de una pandemia que nos desestabilizó económicamente a nivel mundial. Sin embargo, peor que la pandemia es la falta de políticas estatales que motiven a la creación de fuentes de trabajo. Que reflexione bien el señor pregúntale. No solo se cae en hora por la crisis de una pandemia, sino en el caso de los becarios porque no hay fuentes de trabajo en la profesión que eligieron para poder asumir sus compromisos económicos. Por ello, la razón de ser del artículo agregado 32.1 del proyecto de reforma de ley, el beneficio debería ser para todos. No solamente debería aplicarse para los programas que son administrados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENETI. Que quede claro, a los becarios no se les está perdonando la deuda, ni siquiera ellos están pidiendo eso. Solamente están pidiendo facilidades para poder asumir sus compromisos y nosotros como asambleístas, desde nuestro compromiso con el pueblo, estamos llamados a generar los caminos legales para ellos. Este también debería ser el compromiso del gobierno nacional con el pueblo que lo hicieron. Nos ratificamos en la aprobación total de este proyecto de ley porque es lo más justo. Y que quede claro, los becarios no están buscando que les regalen nada, solo quieren facilidades de pago adecuadas a sus circunstancias, tal como se plantea en el artículo agregado 32.4 del proyecto de ley conocido como Código Ingenier. Este es el espíritu de un ciudadano responsable con su patla, que dista mucho de aquellos que valiéndose de la camaradería con el gobierno buscaron su complejidad para que les perdonen deudas millonarias, evitando así pagar los impuestos al Estado. Y estoy hablando de los grandes empresarios que gracias a los gobiernos de turno les han perdonado grandes deudas. Que quede claro bien ante la ciudadanía ecuatoriana, quienes fueron los que permitieron la aprobación de una ley tributaria que no toca a las grandes empresas del país, pero sí aplica los tributos al pueblo, a la clase media, a la clase baja. Así de sencillo, señora Presidenta y compañeros asambleístas, una vez más hago el llamado para que legislemos a favor del pueblo, desde la responsabilidad de un legislador que debe interpretar la ley desde la justicia, pero siempre apegado a favorecer desde la ética a las grandes mayorías. El pueblo no pide que le regale nada, solo pide oportunidades y el apoyo legal desde el Estado para poder surgir cuando está bien y amparado legal cuando necesita solventar los inconvenientes. Por ello pido al Pleno de la Asamblea Nacional que considerando lo señalado y en el apego a lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ratificar en su totalidad el texto aprobado y segundo debate del proyecto orgánico reformatorio al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, creatividad e innovación para su posterior publicación en el registro oficial. Nuestros becarios nos necesitan y es el momento de respondernos. Muchas gracias señora presidenta, compañeros asambleístas.